Buenas noches, señoras. Somos Toño, Carlos y Luz. La campaña Lucato les trae las últimas nauticas de Yakima. Omer, el alcalde anuncia la terminación de la huelga de los trabajadores. La policía está buscando al famoso ladrón Bob Bobson que robó el ardilla Somos Nosotros. Bob Bobson escapó de la casal de Lunes. Piensa que está en África. Los jefes del ejército anuncian una guerra contra Uzbekistán. Estamos luchando contra de Ardryla. Deportes. Los ciclones de ISU ganaron el campeonato de fútbol americano. Peyton Manning denuncia su retiro de fútbol americano. El tiempo. Pronosticamos. Hoy hace sol, setenta grado y ventoso. Mañana hace mucho calor, noventa y cinco grado y con lluvia en la tarde. Noticias de ultimia hora. Un cajero de... ¡It won't go to the next! ¡Oh my gosh! ¡It won't stop! ¡It won't stop! ¡Hey, pre-watch! ¡That won't stop! ¡I don't know how to make it stop! ¡I'm crying! ¡Do you want me to stop? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡It worked! ¡No! ¡It's supposed to... We'll start from the weather. And I'll report. We'll start from... We're going to start from deportes. Okay. Okay. Deportes. Los ciclones de ISU ganaron el campeonato de fútbol americano. Peyton Manning denuncia su retiro de fútbol americano. El tiempo. Pronosticamos. Hoy hace sol, setenta grado y ventoso. Mañana hace mucho calor, noventa y cinco grado. Y con lluvia en la tarde. Nóticas de última hora. Un cajero de bomba somos nosotros que cazaba una bomba explotar. La bomba cazaba un incendio grande y los bomberos prevenían un catástrofe. Señores, gracias por que es intención. No se olvidan ustedes de comprar Forever Lazy, el mejor producto para sus padres o hermanas hasta la mano. A las diez de la tarde. Es caliente. No se olvidan ustedes de la cara.